¡Añon amiguitos! Yo soy Rebeca y sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Si eres nuevo en el canal no te olvides de suscribirte y tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. El día de hoy estaremos hablando de algo que a todos, o al menos a la gran mayoría de nosotros, los amantes de la cultura coreana, nos llama muchísimo la atención. El K-Beauty. El término K-Beauty se usa para clasificar a un sinnúmero de productos de origen coreano enfocados en la belleza y cuidado de la piel. Literalmente significa Korean Beauty, belleza coreana. Pero vamos allá de la mera clasificación. Engloba toda una rutina de cuidado meticulosa que proviene de Asia y que impulsa el amor por uno mismo y la salud. Korean Beauty o K-Beauty se refiere a la cultura de cuidado de la piel que se tiene en Corea del Sur, la cual consiste en una rutina de 10 pasos dedicada a cuidar suavemente la piel con ingredientes que la restauran, hidratan y protegen. Buscando que la piel se vea lisa y uniforme. Corea del Sur ha sido el hogar de esta sólida industria cosmética que se centra en la salud e hidratación de la piel para lograr un aspecto de porcelana. En Corea, la piel húmeda y firme es el rasgo de belleza más deseado. Incluso hay una frase para ello. Choc choc. Término o slang para la piel húmeda. Estas dos sílabas se convirtieron en el estándar que buscan las cremas y máscaras hidratantes. La tecnología moderna e innovadora utilizada en cosmética y dermatología en Corea es la más avanzada del mundo. Los productos coreanos para el cuidado de la piel son de los mejores que existen, con fórmulas suaves que contienen ingredientes activos que han demostrado ser científicamente eficaces, así como extractos de hierbas medicinales coreanas que tradicionalmente se cree que tienen todo tipo de beneficios calmantes. Es la perfecta combinación de ciencia y tradición. Comenzando a una edad temprana, a los niños se les enseñan técnicas adecuadas como exfoliar, hidratar y usar SPF, por lo que se convierte en algo natural para ellos cuando crecen. Y no es solo para mujeres, los hombres están igualmente educados e involucrados en su rutina de cuidado de la piel. Los consumidores coreanos se centran en la prevención y usan productos de manera consistente en lugar de solo una vez y desean resultados inmediatos. La prevención es más fácil que el tratamiento, ya que se ahorra tiempo y dinero para mantener la salud y la apariencia de la piel, en lugar de luchar para solucionar los problemas a medida que surgen. En Corea, el maquillaje queda en segundo plano. Una tezliza y limpia preparada para la aplicación de un maquillaje suave es el camino a seguir. Pueden ir con un mínimo de maquillaje y aún lucir impecables. La original rutina de belleza coreana consta de 10 pasos para el cuidado de la piel, que funcionan como magia en tu piel y la hacen más brillante, suave y firme. Los coreanos creen que el cuidado de la piel desempeña un papel vital en el bienestar general de una persona y debe ser un momento agradable y meditativo. ¿Cuáles son los pasos de la original rutina de belleza de 10 pasos? Número 1. Limpiadora base de aceite. La doble limpieza consiste en usar primero un limpiador a base de aceite para eliminar el maquillaje, protector solar y otras impurezas, ya que el agua repele el aceite. Número 2. Limpiadora base de agua. Este es el segundo paso de la doble limpieza y ayuda a remover cualquier residuo restante que pudiera estar bloqueando sus poros para dejar suave la piel. Número 3. Exfoliantes. Se usan dos veces por semana o con menos frecuencia y le ayudarán a limpiar profundamente y eliminar células muertas para una piel visiblemente más brillante y suave. Número 4. Tónicos. Son los mejores productos de preparación de la piel y ayudan a balancear el nivel de pH en la piel y la humectación. Número 5. Esencias. Son el corazón de la rutina, ya que promueven la hidratación y la renovación celular en la piel. Están llenos de integrantes concentrados hidratantes y antienvejecimiento. Número 6. Sueros. Son tratamientos concentrados con ingredientes potentes para tratar problemas específicos en áreas que necesitan de más cuidado, por ejemplo, acné, falta de hidratación, líneas finas de expresión, etc. Número 7. Mascarillas. Máscaras de lámina de diferentes materiales como 100% algodón, celulosa, entre otras, que se adhieren a su piel y la infunden con esencias concentradas con múltiples beneficios. Elija entre una variedad de ingredientes sorprendentes, desde extractos de arroz hasta ácido hialurónico. Número 8. Crema para contornos de ojos. Ayuda a desinflamar el área, hidratar, prevenir ojeras y líneas de expresión. Número 9. Hidratantes. Cremas o geles que retienen la humedad y suavizan la piel. Son vitales para una buena rutina de cuidado de piel, ya que ayudan a sellar los productos previos y aseguran que su piel se mantenga hidratada. Número 10. Protector solar. Uno de los pasos más importantes que le protegerá de rayos UVA y UVB, previniendo enfermedades y envejecimiento prematuro de su piel. El orden en que se aplican en el rostro es desde los más delgados y más parecidos al agua hasta los más gruesos y cremosos, con tóner al principio, sueros y esencias en el medio, geles y lociones a continuación y finalmente aceites y cremas faciales. La naturaleza personalizada de los pasos te permite adaptar la rutina coreana de cuidado de la piel a tus necesidades e irla cambiando conforme se vaya requiriendo. Cada producto de la rutina tiene un propósito específico para las necesidades de tu piel. Si bien usarás algunos a diario, otros solo se usarán con menos frecuencia, durante una determinada temporada o cuando viajes. Usen productos donde predominan los ingredientes naturales y que sean enfocados a aclarar la piel y dejarla más tersa. Las mascarillas son fundamentales en la belleza coreana. Son usadas entre 2 y 3 veces por semana, tanto en el día como en la noche. Las sheet masks son una excelente opción para facilitar la tarea. Son esas mascarillas que ya vienen con la forma del rostro y solo debes ponerlas sobre la cara y dejar que la piel la absorba. La mayoría de los productos son elaborados a base de ingredientes naturales que han hecho que la cosmética coreana sea de las más exitosas en el mundo. Los ingredientes de la K-Beauty con frecuencia son té verde, vitamina C, aloe vera, té blanco y negro, proteínas de arroz, entre otros. El mercado del K-Beauty se encuentra entre los 10 principales del mundo, con un valor estimado de 13.100 millones de dólares en ventas en 2018 según Mintel, una agencia de inteligencia del mercado global. Los productos para el cuidado de la piel facial por sí solos representan la mitad de la participación total del mercado y se proyectó que alcanzaría los 7.2 mil millones de dólares en 2020. Esto solo por definir de manera breve lo que es el K-Beauty y todo lo que conlleva. A mí personalmente siempre me ha llamado muchísimo la atención y también he probado alguno que otro producto coreano para mejorar el estado de mi piel. ¿Ustedes han seguido alguna rutina con productos coreanos para mejorar su piel? Si es así déjenmelo saber en los comentarios. Eso fue todo por el video de hoy, si el video les gustó sería genial si me ayudarán compartiendo, dando like y suscribiéndose al canal. No se olviden que en Instagram, Twitter y TikTok me encuentran como RebecaGZYT y en Facebook como RebecaGZ. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!